muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo canal de technotronic hoy en este vídeo os traigo un aparatito muy muy chulo pequeño portátil y que nos da varios voltajes increíblemente portátil dentro lo que cabe dentro intro bueno 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 bienvenidos al canal de technotronic de nuevo y en este vídeo os traigo un aparatito como se comentaba antes muy pequeñito y muy portátil y podemos tener un voltaje muy ideal para muchos sitios donde no podamos tenerlo se trata de una estación portátil de al powers en concreto la estación portátil al powers s 200 totalmente portátil y ya podéis ver aquí la cajita bueno no os voy a hacer un boxing yo ya lo sacado por aquí nos trae las características técnicas por las comento un poquito rápidamente porque digamos que es un power bank no que trabaja a 4,2 voltios cargado al máximo es de 41 con bueno para que me entendáis 41 amperios o 41 mil 600 mil amperios pesa no pesa ni un kilo y medio tiene varias entradas tiene un cargador ahora lo voy a enseñar tiene varias salidas vale tiene salida en hace que es lo que más me ha gustado es una pasada 200 vatios y picos de 240 tenemos una salida de 5 voltios de 3 amperios bueno hasta una pasada tenemos el usb tipo c también ya lo podéis ver aquí 59 12 15 20 voltios 3 amperios 60 vatios máximo y luego tenemos una estación de carga que apoyamos y podemos ver el aparato para cargar con wireless nuestro móvil bueno vámonos para abajo y vamos a ver el aparato en concreto que lo tengo aquí mirar qué cosita más chulada qué chulada pues aquí está un power bank por decirlo de esta manera es un power bank como habéis podido ver los he comentado antes con sus dos salidas usb botón de encendido y de apagado por un lateral tiene la salida tipo c tenemos espectacular una entrada de corriente continua dc in para paneles solares ahora lo voy a explicar tenemos aquí la activación del hace out del digamos del 220 voltios y aquí el usb out tenemos que pulsar durante unos segundos para activar una salida o otra salida o ambas salidas y por el frontal que es lo que más me ha gustado tiene un enchufe y lo tenéis viene una tapa y aquí nos marca 230 voltios 200 vatios y mirar un enchufe oye pues que podemos tener un enchufe en cualquier lado donde queramos 200 vatios a 220 voltios en cualquier lado y es que esto no pesa nada 200 vatios 220 voltios 41 amperios esto no puede dar para jugar mucho bueno lo que vamos venga nos trae el cargador un cargador de 220 voltios con su toma de dc in no lo que hacemos es de 220 a nos lo transforma aquí nos lo pone a 18 voltios es muy parecido a los cargadores de notebook o portátiles vale esto lo enchufamos aquí ahí y nos nos va a cargar la batería interna bien esa es una opción la opción 1 la opción 2 es yo tengo un cable citó como el del cargador vale y con un panel solar de máximo 100 vatios por aquí tenemos dos hilitos positivo y negativo los meto aquí y estos dos hilos los pongo al panel solar directamente y poco a poco me va a ver cargando mi estación portátil de energía y 220 voltios que pueden en cualquier lado esto es una maravilla me gusta mucho porque es súper portátil bueno me dejo de historias y vamos a encenderlo ya presionamos durante unos segundos y aquí nos marca un poquito pues la batería que tiene ahora mismo está el 90% aquí nos pone 99 horas pero bueno esto es depende del consumo que le vayamos a dar no y aquí nos pone pues si se está cargando el dc out la salida si está cargando algo o él hace out si estamos pues en el inversor sacando 220 voltios para algún aparato es que hay tantas posibilidades con este cacharrito bueno para encenderlo nos vamos a este lado y pulsamos constantemente unos segundos y se nos enciende aquí el piloto vale ya nos ha bajado a 22 horas pero como os digo es depende del consumo que le demos una vez de que tenemos esto ya aquí en el enchufe nos da 220 voltios podemos enchufar pues lo que se nos ocurra hasta un máximo de 200 vatios y en cualquier lado es que nos lo podemos llevar a cualquier lado una mochilita al monte o de camping de un domingo por ahí para poner un cd o un equipo de música a cargar móviles por cualquier lado en fin infinidad de cosas cuando esté en marcha el inversor soy un pequeño un pequeño ventilador me imagino que por aquí lo que hace es entrada de aire y por el otro lado salida de aire un poquito de refrigeración vale y para apagarlo pues también sencillo no apretamos constantemente y se apaga vamos a probarlo con unos cacharros por ejemplo se me ocurre queremos tener un voltaje x para cargar una batería un aparato lo que tengamos por ahí no nos hace falta tener x voltaje nos llevamos una fuente de alimentación nos llevamos el pequeño inversor no estación portátil enchufamos enchufamos hay vale vamos a enchufar nuestras fuentes de alimentación nos va a dar error apagamos volvemos a encender a veces la electrónica no se lleva bien siempre si somos capaces de de que no nos dé error yo lo he conseguido el otro día lo conseguí perfectamente y hoy también lo voy a conseguir vaya ya no quepa ninguna duda encendemos encendemos ahora el inversor ahí está ahí la tenemos perfectamente podemos tener cualquier voltaje en cualquier sitio donde queramos esta fuente de alimentación nos da tres amperios y gracias a nuestro estación de energía al power s 200 vamos a poder llevar el voltaje de que queramos al lugar que precisemos no y para comprobar lo que tenemos un tester y conectó ahí y le voy a dar salida ahora mismo ahí tenemos 16 con 80 16 con 80 que queremos otro voltaje bueno pues ahí lo tenéis 29 con 40 29 con 40 queremos otro voltaje venga 42 voltios 42 voltios ya sabéis que estas fuentes de alimentaciones se pueden programar en otro de mis vídeos tenéis la explicación de esta fuente de alimentación pero en este vamos a seguir probando más cosas con la estación portátil de energía imaginaros que tenéis que hacer una soldadora por puntos en un sitio donde no hay un enchufe pues cogemos nuestro soldador cogemos la fuente de alimentación del soldador que es un soldador de condensadores enchufamos la fuente de alimentación a nuestra estación portátil y enchufamos el cable a el soldador por puntos y ya se nos pone a cargar ya podéis ver aquí que pone ch que significa charging cuando acabe de cargarse podremos ponernos a hacer puntos de soldadura donde nos venga en gana porque porque esto nos carga los condensadores y no nos va a afectar para nada una cosa con la otra otra cosa que se me ha ocurrido vamos a ver otra cosita más venga tenéis que cargar una batería que tengáis por ahí no podéis subirla por ejemplo a vuestra casa y la tenéis que dejar en un garaje o en un sótano pues mira cogemos nuestro cargador guate o el cargador que tengáis lo enchufamos ahí y la oye para lo que nos dé nos dio no en un plan en una situación de emergencia podemos enchufar nuestro cargador para cargar cualquier batería gracias a que tiene 220 voltios seguimos comentaros que el aparato viene con unas instrucciones en chino alemán o en un inglés perfecto no vamos a quedar con el inglés para para lo que sepamos un poquito vale aquí aquí quedan ahora vamos a hacer una de las mejores pruebas que es que es con un soldador de estaño que tengo aquí el hands kit que también lo podéis ver en otro de mis vídeos tutoriales este soldador es de 200 vatios aquí lo podéis ver pero bien clarito lo pone ahí 200 vatios el aparato es de 200 vatios vamos a ver si realmente cumple con lo que dice ya os digo que este soldador es una pasada y se calienta súper rápido aquí tenemos un poquito de estaño para hacer la prueba de lo rápido que se calienta esto o de si salta el inversor por protección aquí lo podéis ver vamos aquí no hay un trampa ni cartón vamos a enchufarlo y se va a poner bueno no no se va a poner enchufamos vale y ahora voy a encenderlo vamos porque pone off ahí lo podéis ver que también tiene pantalla digital el soldador de estaño vamos a encenderlo y ahí está subiendo temperatura 94 vatios 111 vatios se escucha que el inversor está forzándose bueno forzándose que está chupando bastante energía el soldador de hecho fijaros cómo ha bajado el tiempo a 0,7 horas ahí lo tenéis 290 grados y subiendo 100 fijaros en la pantalla digital 120 y 120 vatios de consumo eso sí lo bueno que tiene es que está aguantando el tirón que es lo que yo tenía más miedo que podría podría producirse que tuviese un pico de arranque este soldador de estaño y nuestra nuestra estación portátil al power s 200 pues no hubiera aguantado ahora ya vemos que está llegando a 436 grados de temperatura y el consumo pues va a ir bajando mirar 54 33 vatios y al bajarnos el consumo nos sube el tiempo que nos va a durar el estañador en esta temperatura cojonudo alucinante y ahora vamos a probarlo con el extraño que tengo por aquí venga a ver que quiero que esté un poquito la pantalla encendida pues eso 50 vatios fijaros es que ya ahora es ridículo una vez de que ha cogido la temperatura de 436 grados centígrados pues ahora voy a derretir un poquito para que se vea como no ya lo podéis ver ahí no va qué maravilla chicos que nos podemos llevar el estaño de camping o a soldar por ahí al monte lo que queramos ahí lo tenéis más claro agua funciona o no funciona el aparatito este que os parece qué maravilla mira aquí podéis ver el trozo de estaño que ha arrancado de la mesa el par de gotitas como se ha quedado con el soldador el estañador pues ni qué decir tiene que este aparato podéis cargar baterías de drones por ejemplo se me ocurre cuando salga por allá a disfrutar con vuestros drones porque es muy portátil ya lo veis no es que es como un juguetillo esto no tiene no tiene nada no pesa nada un kilo y medio si es que lo podemos llevar perfectamente a cualquier lado podéis cargar baterías de móviles podéis cargar también pues todo lo que salga a través de usb usb tipo c no lo podemos llevar con unas plaquitas que voy a dejar en la descripción del vídeo unos paneles solares que traen esta misma marca en plan de libro se nos abre como tres hojas lo enchufamos aquí y podemos estar cargando y descargando a la vez nuestro power bank de al power por lo tanto dar imaginación a vuestra cabeza soltar la imaginación y todo lo que se os ocurra enchufar aquí a 220 voltios y poder disfrutar de 220 voltios en cualquier lado y con este tamaño sinceramente para mí no tiene precio espero que os haya gustado este vídeo explicativo de este aparatito pequeñito y muy guapo me dejáis un like o suscribirse a mi canal por aquí debajo cualquier duda consulta sugerencia me dejáis en los comentarios o si no os podéis unir también a mi grupo de telegram de todo baterías nos vemos en un próximo vídeo chicos agur 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 all powers buen aparato me ha molado muy gollón